Hoy como pretendientes al título los que no van a jugar la Copa Libertadores Racing, River, San Lorenzo En cambio los que participan en la Copa Libertadores con los viajes y si van pasando las etapas de clasificarse, de jugar octavo de final, de jugar cuarto de final a veces se hace muy dificultoso Lo mejor que hay es jugar un partido por semana En Europa no juegan toda la semana enseguida Nosotros acá sí, porque los espacios, las trayectorias no son muy lejos son de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros Es cada broma que estoy haciendo Ustedes saben una cosa, que todavía nadie me lo dijo El equipo 98, 99, perdió en esta cancha contra Unión 3 a 1 también Hay que mirar los archivos De a poco ellos, no es que van comprendiendo, son bastante inteligentes, lo comprenden Hay que ver si después uno está capacitado para ciertos juegos En los sistemas de juego hay jugadores que están capacitados para hacerlo y otros no No todos están capacitados para jugar en Barcelona, no todos están para jugar en Borussia Dortmund No todos están capacitados para jugar en Boca En el sentido táctico estoy hablando yo Claudio, vos y Guillermo no marcan a nadie A nadie está marcando Vos vas a buscarlo a él Y que ellos marquen a él ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo soy el primero que sé muy bien que Boca no está jugando bien A pesar de, como dicen muchos de ustedes, el celular de Dios Ahora se están dando cuenta que al final no lo tengo Nosotras cosas que capaz que no hacíamos en los entrenamientos Se pedían en los partidos y obviamente que esas cosas no salen Entonces, más o menos lo que nos pasaba se veía reflejado en la cancha Como no me acuerdo de la cantidad de partidos que habíamos ganado En la primera época tampoco le presto mucha atención a estos partidos Que sean un... Si es un récord, es un récord Pero a lo que voy yo lo más importante es que acá hay futuro Si no daban el gol en Ausay de 2 metros contra Independiente lo ganábamos Y si otorgaban el gol contra Belgrano lo ganábamos Esta racha no existiría Es ocasional Y es una casualidad ¿Le da bronca otra vez tener un penal en contra, Carlos? ¿Y un expulsado más? Sí, también Entonces estamos acostumbrados Cuando vos no tenés un grupo firme, un equipo que tira todo parejo, las cosas se complican Hay situaciones que pasan dentro del vestuario o en el día a día en Boca Que seguramente que en Peñarol o cualquier club de Uruguay esas cosas no pasan o no pasan del segundo día Y ahora, ¿sabes que hay una canción de Gilbert Belcó que dice Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y yo no te lo puedo decir ¡Gracias! ¡Gracias!